No digo nada Tú ya lo ves Ya no digo nada Tú ya lo ves Que poco a poco el tiempo va acabando Se nos queda, no, yo no te digo nada Pero tú ya lo ves Sabes que como tú no tengo a nadie que me ame Mi soledad sin ti será la de los mares Si no te tengo, no tengo a nadie Siento que se pierde la naturaleza Que todo mentira, que la voz se presta Y yo ignorante que existía Amar por amar con la espalda desnuda No sabe a nada A mí no me gusta ni aunque Muera de la fe Amar por amar con la espalda desnuda No sabe a nada Y a mí no me gusta ni aunque Muera de la fe Si no te aman con el alma Tu corazoncito vuelve Yo te quiero con el alma y nunca vienes Sabes que como tú no tengo a nadie que me ame Mi soledad sin ti será la de los mares Si no te tengo, no tengo a nadie Sabes que como tú no tengo a nadie que me ame Mi soledad sin ti será la de los mares Si no te tengo, no tengo a nadie Amar por amar con la espalda desnuda No sabe a nada Y a mí no me gusta ni aunque Muera de la fe Amar por amar con la espalda desnuda No sabe a nada Y a mí no me gusta ni aunque Muera de la fe Si no te aman con el alma Tu corazoncito vuelve Yo te quiero con el alma y nunca vienes Sabes que como tú no tengo a nadie que me ame Mi soledad sin ti será la de los mares Si no te tengo, no tengo a nadie Yo soy el aire que mueve tu cabello Soy el aire que move tu cabello Yo que mueve tu cabello Yo soy el aire que mueve tu cabello Que mueve tu cabello Yo creo que me airport Amar por amar con la espalda desnuda No sabe a nada No me gusta ni aunque playoffs No me alter the face Amar por amar con la espalda desnuda No sabía nada y a mí no me gustaría un pie Fuera de placer Amar por amar con la espalda desnuda No sabía nada y a mí no me gustaría un pie Fuera de placer Amar por amar con la espalda desnuda No sabía nada y a mí no me gustaría un pie Fuera de placer Jamás por amar con la espalda desnuda No sabía nada, a mí no me gusta ni a mí Fuera de placer Jamás por amar con la espalda desnuda No sabía nada, a mí no me gusta ni a mí